Bienvenidos a este emocionante recorrido por el mundo de las etiquetas de Severo Tecnológico. Soy Daniel Vargas y en esta serie de videos exploraremos las características y aplicaciones comunes de tres familias claves. Papel Z-Perform, Polipropileno PoliPro y Poliéster Z-Ultimate. Descubrirás cómo estas opciones pueden optimizar tus necesidades de etiquetado. El día de hoy quiero contarles un poco de nuestras familias de polipropileno. que ofrecen una opción más resistente y duradera. Estas etiquetas son ideales para aplicaciones que requieren mayor durabilidad sin sacrificar la flexibilidad. Nuestra familia de producto Polipro le ofrece un producto que es resistente al agua, haciéndolo adecuado para etiquetas que estarán en contacto con la humedad. Materiales perfectos para etiquetas en productos en entornos minoristas, etiqueta de inventario y etiquetas de alimentos. Además, alcanzar una flexibilidad ideal en un material sintético para las aplicaciones que requieren curvas y contornos. Emparejada con una cinta 6100, le permite obtener una excelente capacidad operativa sin perder de vista el costo total de la solución. Desde etiquetas de papel para aplicaciones cotidianas, hasta poliéster para condiciones industriales más extremas, Cibra Technologies ofrece una gama completa de soluciones de etiquetado. ¿Listo para mejorar tus procesos? Contáctanos hoy mismo y descubre cómo nuestras etiquetas pueden elevar tu eficiencia de producto. Gracias por acompañarnos en esta exploración. En Cibra Technologies estamos emocionados de ser tu socio en la excelencia de tu operación. ¡Hasta la próxima!